En esta oportunidad, con esto del Día del Niño que se aproxima esta semana, estamos con una semana realmente de ofertas y ofreciendo productos de todo lo que tenemos aquí, de importación directa, y todos los productos, por sobre todas las cosas, con garantía, y aprovechando lo que es Billetera Santa Fe, que lo incorporamos esta semana, y aprovechando también la oferta que nos dan las tarjetas, las posibilidades que nos dan las tarjetas locales con su beneficio en seis cuotas de argentino o cinco cuotas en central. ¿Cuáles son los productos que la gente mira, observa y dice esto me interesa o qué me puedo llevar para mi niño que tiene 10, 12, 14, 7, o para mi niña, ¿cuáles son esas sugerencias que se les realizan? Por ejemplo, tenemos los auriculares Gamer, estos que están acá, a un precio realmente muy, pero muy bueno, con luz, con todo lo que necesitan los chicos, con todo. Por ejemplo, tiene micrófono, esto es marca, esto es marca Noga, pero todos los productos realmente acá, todos tienen garantía, vienen con micrófono, con luces, puedo conectar con la Play y demás, y la computadora, todo perfecto, eso no hay ningún problema. Estar alrededor de los 3.000 y algún peso nomás que pagándolo con billetera te ahorrás al 20%. Y si los pagás con las tarjetas mutuales, tanto de argentino como de central, en esta semana de la semana del niño, lo pagás con tarjeta, además te hacemos un 5% de descuento. No solamente que tenés en las cuotas, la posibilidad de pagar en cuotas fijas, sino que además en local te hacemos un 5% de descuento. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, podemos tener accesorios en lo que es telefonía, cargadores, pendrive Kingston original, tenemos auriculares, tenemos auriculares que son inalámbricos. Estos auriculares inalámbricos lo usan mucho los chicos que trabajan en el municipio. ¿Por qué? Porque son inalámbricos, pero también tienen un cable que lo podés conectar a tu celo y no te quedás nunca de a pie. Cuando se te queda sin batería lo podés seguir usando. Los micrófonos, incorporamos estos mates grandes con estas grandes bombillas de tipo loro que le llaman. Tenemos muchos artículos, lo que es parlantes, hemos incorporado realmente esta gama de parlantes que son realmente muy buenos y económicos por sobre todas las cosas. Lo podés transportar, tienen para pendrive, para radio, podés escuchar radio, micrófono para hacer karaoke, muchas cosas que podés incorporar acá. Tenemos pavas eléctricas también para el hogar con corte matero y además lo que también tenemos, todo lo que es la línea para semipermanentes y esculpidas aquí en el negocio, lo que es la marca Merlin. Creo que somos pioneros en haberlo traído a esto, porque esto no había antes. Y bueno, de a poco también otros negocios se fueron animando. Pero nosotros acá tenemos una oferta muy especial en Meliné, en lo que tiene que ver, porque quienes nos acompañan desde atrás también nos da esa posibilidad. Hoy podemos vender Meliné nosotros una unidad en 690 pesos, pero también podemos vender 6 unidades a 650 pesos cada una. Ahí ya tenés un ahorro realmente importante. Y si llevas 10 unidades, en donde podés incluir lo que es base y top, también lo llevas a 630 pesos, que si pagando, llevando 9 unidades, te quedaría el precio de 630, pero y una gratis. Muy bien. Todo esto se puede conseguir con buenas promociones, con las tarjetas locales. Recordame la dirección del gobierno. Sí, estamos aquí en San Martín 972 de San Carlos Centro. Estamos en Instagram con algo, guión bajo distinto, guión bajo SC. Ahí también estamos, donde también subimos todo lo que tenemos aquí en el local. Tenemos también espejos con luz LED, tenemos planchitas para el cabello, otra gama de esmaltes semipermanentes más económicos. Todo lo que vemos acá en la estantería está todo lo que necesitan las chicas que trabajan en lo que es manicuría. Muy bien. Dani, muchas gracias. Gracias a vos, Freddy. Gracias, Rosy. Bueno, y un saludo a toda la gente. Y bueno, este mes, el mes de la niñez o el día del niño que vamos a tener. Para nosotros los viejos es el día del niño, ¿no? Bueno, que podamos disfrutar de ellos y que podamos seguir cuidándonos y sobre todo vacunarnos, que es lo más importante. Permitirme este mensaje, porque creo que es lo que estamos necesitando como sociedad para poder soltarnos, que nos podamos soltar nuevamente y vivir una nueva normalidad.